... Nazareno, te escuchamos hablar, te vimos en la visita guiada, visitamos algunos lugares sagrados para tu comunidad y la verdad que nos conmoviste a todos los que estábamos en ese lugar. Te hago unas breves preguntas porque sé que todos los que nos están viendo después pueden entrar y ver la historia que nos contaste, los de tus antepasados. Te pregunto hoy, ¿cómo está la comunidad Ranquel Pampeana? Bueno, la comunidad Ranquel hoy atraviesa un momento de bastante unidad, de trabajo en muchos frentes, básicamente se ha abierto la lucha en la educación, en el rescate de la lengua, también en recuperar tierras. En general se ve una comunidad en progreso, digamos. Si bien estamos un poco golpeados por la pérdida de algunos líderes que ya por su edad también nos han dejado de acompañar, pero por otro lado, con alegría vemos que se han incorporado jóvenes que están trabajando. Contaste algo de, me tomo tus palabras, de la recuperación. ¿Costó mucho eso? ¿Estaban demasiado, qué palabra utilizar, abandonados, atrasados, separados? Sí, nosotros decimos que prácticamente estaban extinguidas, principalmente la lengua, las partes de las artesanías en las que más se habían salvado, y todo lo que es la oralidad Ranquel, sabiendo que es una lengua ágrafa, muchas historias, mucho del lenguaje, todo eso se había prácticamente perdido. Entonces aprovechamos los pocos hablantes que hay, que somos, digamos, para ya empezar a trabajar en lo que es registros. ¿Hay un registro en números de cuántos son los ranqueles actualmente? Sí, se puede consultar directamente en estadística y censo, alrededor de 6.000, 7.000, porque digo 6.000 o 7.000, no un número exacto porque el censo poblacional no se hizo bien. ¿En qué sentido? En que falló el tema de la pregunta. Un cencista no entra a una casa y dice acá hay indios, sino que tiene que usar ciertas cosas, y bueno, pero de todos modos, más o menos es ese el porcentaje de habitantes. Nazareno nos contó en la visita guiada que hicimos sobre Mariano Rosas, que para ustedes fue uno de los más importantes caciques, porque bueno, fue un bastión importantísimo para el pueblo ranquel, que les contamos a todos, fue el último en resistir el embate del blanco en la conquista del desierto. Todo esto, como vos decías, se puede leer en el libro de Mansilla, excursión a los indios ranqueles, nos contaste de la historia, pero terminaste todo con unas curiosidades que le pasó a Mariano Rosas, cuando en una época alguien le dijo que no se fuera al lugar del blanco, él se quedó en su tierra. ¿Cuáles eran las curiosidades que nos contaste al final? Bueno, justamente el vaticinio que una machi le da a Mariano es que iba a venir la desgracia sobre su pueblo. Y bueno, su tumba es profanada, lo llevan al blanco, digamos, al mundo del blanco, su cráneo está en una vitrina, pero cuando logramos restituir sus restos, la curiosidad es, o que nosotros creemos que rompimos ese maleficio que había sobre el pueblo ranquel, porque a partir de ahí se ha recuperado la ceremonia espiritual, la unidad entre comunidades, entre los que ascendemos hoy en día de la gran nación ranquel. Y bueno, o sea, es algo místico, pero realmente nosotros creemos que él es la influencia de todo esto, que está con nosotros y nos está guiando. Así que la curiosidad más grande fue que la laguna, que es un salitral, para su llegada lo esperó repleto de agua. No sé cómo hizo, si llovió tanto, porque siempre llueve, pero para esa ocasión se juntó el agua, y estaba, que no sé, prácticamente no la podíamos pasar, digamos. Hablaste de ceremonias, de rituales, hay uno en especial que es el año nuevo ranquel, contanos por qué en esa fecha. Bueno, nosotros, claro, es el 23 de junio, se empieza a congregar la comunidad ranquel, y ya a las 12 de la noche se prende un fuego sagrado, se empiezan a festejar, es un día festivo de la cultura ranquel, y se hacen los bailes nuestros, ancestrales, el Choy Kepurruna, danza la fertilidad de las mujeres, hasta el amanecer. Durante toda la noche se puede estar levantado, se puede acostar un ratito a uno si quiere, pero generalmente los jóvenes pasan custodiando ese fuego, un lugar levantado, los que ya somos un poco más grandes, por ahí descansamos un ratito, pero la comunidad entera pasa la noche en el lugar, y al amanecer, del 24 de junio, ya se espera ese sol renovado, el nuevo ciclo solar que va a durar todo el año, esa energía nueva, renovada, y ahí se celebra lo que se dice el Niliatún del Welshi Panto, o sea, la ceremonia del año nuevo. Bien, con esta cuestión de reforzar los lazos entre ustedes, pero también darlos a conocer a la comunidad, y de rescatar todo lo que son costumbres y tradiciones, ustedes están abriendo al resto de la población, como para mostrarles cosas a ustedes, si viene un turista aquí a La Pampa, ¿puede ver algo? Puede ver algo, nosotros siempre recomendamos que traten de comunicarse con los loncos, con los caciques, con los referentes, porque la ceremonia, si bien es de carácter íntimo del pueblo ranquel, nosotros también somos conscientes de que para sumar hay que darlo a conocer, y muchos hermanos ranqueles han llegado porque se enteraron por algún medio, o sea, que no es solamente para la cultura del blanco una curiosidad, sino que para nosotros también nos sirve para difundir aún entre nosotros mismos. Lo que, la recomendación es que traten de contactarse con algún referente, con algún lonco, para que él custodie de su estadía durante la ceremonia, y si no conocen a nadie, y llegan de todos modos, traten de al llegar, contactarse rápidamente con los encargados y responsables de la ceremonia, pedir los permisos que corresponden, y sin duda van a poder estar, lo único que uno dice, es como la primera vez que asiste a una... Con todo respeto. Con todo respeto, claro. Y bueno, en ese momento le van a dar las recomendaciones. No es una ceremonia, en realidad, abierta al turismo, pero de todos modos tampoco es de carácter cerrado, no es que el que venga, probablemente los caciques acorden... Tal vez va a poder participar y conocer un poco más sus tradiciones, sus costumbres, y entender al pueblo ranquel. Los caciques siempre acuerdan un lugar para las personas que llegan, un lugar donde no interrumpe, donde la puedan observar a cierta distancia, linda para sentirla, digamos, sin que sea, no sé, a 200, 300 metros, frío, ¿no? Claro. Y bueno, la recomendación es lógica, porque en el momento de la ceremonia no se puede utilizar cámaras, ni de fotografía, ni de... Porque es una ceremonia como cualquier otra que merece respeto. Que merece respeto, sí. La verdad que a mí particularmente me asombro cómo hablas, cómo contás tu historia, por qué lo sentís. ¿Qué significa para vos ser hoy en día un ranquino? Yo estoy en un proceso de algo muy grande. En realidad siento que he sido tocado por la varita mágica de mis ancestros para ser uno de los comunicadores de mi cultura, de la lengua, y siempre opino que soy doblemente afortunado porque tuve la suerte de criarme con mi papá y con mi mamá en mi casa, que aún los conservo, pero también con mi abuela, que fue la que en su vejez me pudo transmitir muchas cosas. Y después de hacerme amigo de Daniel Cabral, que es un hablante de la lengua, que es mi máximo maestro de la lengua, y juntos recorrer caminos por todo nuestro país, nuestra provincia, tratando de difundir, de que se conozca. Así que creo que me ha dado mucho y parte de mi agradecimiento a todo lo que he recibido es ser desinteresado en estas cosas, difundirlo, no cobrar, hacerlo dentro de las medidas que se pueda realmente de corazón. Así que, no sé, doblemente agradecido por todo esto que me ha pasado. Para ayudar nosotros a que vos difundas tu lengua y tus tradiciones, ¿una despedida para nuestro público en tu lengua? Puede ser, se dice, que les he dicho, desde acá, desde mi tierra, desde la comunidad de Victorica, me despido de todos, todas las familias, toda la gente. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.